En un vídeo anterior os mostraba cómo policromar una figura de plastilina utilizando pinturas al óleo. Si aún no has visto el vídeo, arriba tienes un enlace para que puedas ir a verlo. Si te gusta este tipo de contenido, compártelo y suscríbete al canal. En este nuevo vídeo os voy a enseñar a dar una pátina y un pulimento a una figura en miniatura, así que ¡manos a la obra! Para emplear estas técnicas usaremos nuestra figura ya policromada. Muchos de vosotros os preguntaréis, pero Álvaro, explícame, ¿qué es una pátina? ¿Y un pulimento? Una pátina es un tono sentado y suave que da el tiempo a las pinturas al óleo y a otros objetos antiguos. Es decir, vamos a aplicar ciertos pigmentos en una figura nueva para conseguir en ella un aspecto antiguo. Y pulimento es la acción de pulir, es decir, alisar o dar tersura ilustre a algo. Para la pátina vamos a utilizar varios pigmentos como el tierra sombra natural, sombra tostada, sombra natural y negro. Comentaros que las pátinas se dividen en dos grupos, las que son al aceite y las que son al agua. Nosotros en este vídeo vamos a emplear la pátina al agua. Es la idónea para aplicarla a las figuras en miniatura. Para crear nuestra mezcla de pigmentos vamos a necesitar un recipiente. En mi caso voy a utilizar un plato de barro cocido. El primer pigmento que vamos a poner es sombra natural. Ponemos esta cantidad aproximadamente. Luego incorporamos el tierra sombra natural. Y por último el negro. Vertemos una pequeña cantidad de agua y mezclamos todo con la ayuda de un pincel. Incorporamos un poco más de agua y volvemos a mezclar con el pincel. Para comprobar el tono del color hacemos una prueba en una hoja de papel. Y si todo es correcto ya podemos comenzar a aplicar nuestra pátina en la figura. Para aplicar la pátina vamos a utilizar estos pinceles pequeños. Cuando apliques la mezcla vas a notar que la figura repele el agua. Eso es porque hemos policromada la figura con óleo. Es decir, pintura al aceite. Con lo cual es normal que al pasar el pincel por primera vez en la zona ocurra eso. Simplemente tendrás que insistir hasta que el agua con el pigmento tome posición. La pátina solo la aplicaremos sobre el cuerpo. No es necesario aplicarla sobre la túnica. Ahora con la ayuda de agua y un trapo vamos a ir retirando el exceso de pigmento. Limpiamos el pincel con agua. Y vamos retirando el exceso de esta forma. Si te gusta este tipo de contenido compártelo y suscríbete al canal. Una vez que hayamos eliminado todo el exceso, secaremos la figura con mucho cuidado. Para el rostro, como es más delicado, quitamos los excesos con un bastoncillo. Y así va quedando nuestra figura con la pátina ya aplicada. Por último, vamos a darle el pulimento. Para ello necesitamos cera incolora, talco y pigmento. En este caso será sombra natural. Aquí tengo ya preparada la mezcla de talco y pigmento. Echaríamos esta cantidad de pigmento en el talco y lo removeríamos. Lo primero es aplicar una fina capa de cera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a continuación aplicamos nuestra mezcla de talco y pigmento por toda la figura. Soplamos para quitar el exceso. Y luego pasamos el pincel por toda la imagen. Cuando ya hayamos quitado todo el talco, puliremos con un trabajo. Con esto conseguimos proteger la pintura por muchos años y dejar también una figura con un brillo satinado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el resultado final de nuestra figura modelada y policromada en plastilina. Si te ha gustado el vídeo deja tu like y suscríbete al canal. ¡Gracias! Y activa la campanita para que Youtube te avise cuando vuelva a subir un nuevo vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!